Qué desgraciado, coño Mira, mira, se la van a llevar allá Cogelo, cogelo, cogelo Cogelo, cogelo Mira, este Por ese aquí, ahí está No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ya llegó, ya llegó Coño Ah, pa, qué chiquito, chiquito Un striper Mira, velo ahí Qué grande es Acá, acá, mira el otro Coge, coge Oh, wow, mira qué grande Ya lo soltó, papá, lo soltó Lo soltó Oh, bebé